Música Quien vive en la ciudad se tiene que sentir orgulloso del productor, orgulloso de la gente de campo. Me da vergüenza decirlo, que estamos tan cerca y que dependemos tanto de esto que es nuestro alimento, de saber, de decir que no tenemos absolutamente ni idea de cómo son los procesos del campo, del cultivo y de lo que hacemos nosotros. Tienen que tomar conciencia que si no hay productores, no hay producto. Es tan simple como eso. Una enseñanza de vida que he tenido y que lo proyecto a mis hijos, sin dudar, es que el campo hizo que funcionara y que viviera y que trabajara bien varias generaciones. Mis abuelos, mis padres, eso me educó a mí con ese ingreso y sin lugar a dudas va a educar a mis hijos. No hay como el medio rural. Estar en el medio rural tú te sentís de otra manera, te sentís más libre, tenés como más espacio para andar. Tener en la cabeza que el campo forma parte en cierto punto de mi vida y que cuando llueva no es solamente que yo me quedo sin tablado en carnaval. Le hace muy bien a una gran parte del país que llueva. Creo que ahí uno se transforma en agrocultor. Me parece que acá hay de los dos lados. Tanto de la ciudad entender lo que sucede con la gente vinculada al campo, como la gente de campo también entender qué pasa y por qué no tiene la gente de ciudad una visión exactamente de lo que se hace. Se tiene que ver que el que está en la ciudad tiene que ir al campo a apoyar al productor y el productor diga, uy, la ciudad la tengo, la ciudad está presente. Y no sentir que la ciudad es algo que está lejos y algo que está inalcanzable y algo que la ciudad no piensa en el campo. Yo no podría ser agrocultor de otra forma, más que entendiendo que hay gente que lo viva así. Y bueno, si se da la posibilidad y la sensibilidad para eso contarlo o decirlo en una ronda en un asado, buenísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!